Buenas tardes doña Alma, venga para acá ¿Puedo pasar a su casita? ¿Puedo pasar ahí? Qué pecado lo quise Yo no fui de jugo Ah, de jugo... ¿Qué es en la iguanita? Una iguanita Bueno, fíjese doña Alma Que... Quería comentarle que... Usted se dio cuenta... El día del cariño venimos aquí Ajá, el miércoles tráfico Bueno Fíjese que... La verdad que... Me siento muy, pero muy contenta Porque... Usted se dio cuenta que venimos a hacer acá El presupuesto Un presupuesto para... Para remodelar su casa O... Más que todo hacerla de nuevo Porque... Todo esto que tiene creo que no nos va a servir Casi de nada Más que todo de nada Pero... Quiero que salude a nuestra amiga Maricel Ella fue la que nos mandó a hacer el presupuesto Y ahí pues... Quiero que les mande primero a usted Después a ella Dígale ahí algo Que usted nazca en su corazón Dígale el día a Maricel Con todo mi corazón Yo la saludo desde acá de Guatemala Especialmente a usted Y luego a toditos Los que nos ven en los canales A toditos Los que han ayudado Este pedacito Que lo han bendecido De gran manera Bendito sea Dios Y gracias a Dios Que Dios ha tocado sus corazones Que son muy buenas personas Porque no cualquiera Va a despojar su dinero Y lo va a regalar Yo lo entiendo ¿Verdad? Pero ustedes Dios les toca a su corazón De ver nuestras necesidades Y porque aman al prójimo Ustedes lo hacen Dios los bendiga grandemente Como pagarle primeramente a mi Dios Yo no tengo Porque Él es el que toca corazones Él es el que los bendice Y los mantiene con puestos Y salud Para que ustedes trabajen Muchas gracias Señor Maricel Y a toditos Lo que nos han ayudado A todos Yo en mi cuaderno Tengo quienes Nos empezaron a bendecir Desde el principio Con sus libres Con mi merito Y ahora molestándoles Tocándoles su corazón Con lo que es la casita Perdonen bastante Porque Lo estamos haciendo Pero no tenemos Como nosotros parar Y ya la casita Nos cae ya encima Muchas gracias Señor Maricel Y Manita de Sara Y También la otra Que nos ha bendecido Mandando ya algo de dinero Dios los bendiga Toditos Toditos los que nos ven Muchas gracias Ahora Doris ¿Qué le quieres decir A toda esta linda gente Que los está viendo? Pues saluditos Hermana Maricel Y a todos los escritores Que nos miran De diferentes lugares Que Dios los bendiga Siempre A todos Y pues Muchísimas gracias A todas las personas Que nos han ayudado No solo a nosotras A mi hermano A mi prima A mi tío Muchísimas gracias Así que Dios los bendiga Siempre Muchísimas gracias Y la verdad No tengo palabras Como expresarme La verdad Pero con lo poquito Que me expreso Pues les digo Muchísimas gracias A todos Fíjense que Bueno Para las personas Que tal vez Ya Ya no quieren Que vengamos a grabar Acá Pues les tengo una mala Noticia Porque siempre Vamos a seguir viniendo Acá Y para las personas Que les gusta Vernos grabar acá Que en esta vecindad Pues Hay una buena noticia Porque vamos A estar siguiendo Vamos a seguir grabando Acá Y en esta ocasión Pues Es gracias A Manitos de Saray A Mari Quintana Y En esta ocasión A Maricel Ortiz Bueno Maricel Thank you very much Muchísimas gracias Bueno Maricel Mire Doña Doña Alma Esto No sé Me motiva mucho Me alegra mucho Y me deja también A mi Sin palabras Porque Yo di un presupuesto De Aproximadamente Mi hijo no toques ahí Si no se va a caer eso Me va a estar bien Le di un presupuesto Le di un presupuesto Pues más o menos Ahí de lo que hicimos Y Pues Nunca pensé yo Que Que Fuera decir Pablo Yo quiero colaborar ya Con mi primera ayuda Y Pues a eso hemos venido A tocar el corazón También De muchas más personas Que quieran apoyarla Porque Miren esto Que cargo acá ¿Se lo enseño o no? Mire todo esto Con esto no Pero De verdad que Bueno Algunas personas Pablo deja estar mostrando dinero Pero si Es una bendición De todas maneras Los videos salen Tres días después Ya cuando me lo he gastado Miro Esto es Enviado de parte Hermana Maricel Hermana Maricel Dios me lo bendiga Hermana Maricel Gracias De verdad Ella mandó 1500 dólares Y No tengo el dato exacto Porque lo acabo de retirar Y no lo he contado Porque Solo lo retiré Y me vine Para acá Pero Es un promedio No sé Es más de 10.000 quetzales De verdad que Hermana Maricel Muchas gracias Estoy muy contento Estoy muy contento Porque Al otro viaje que venga Yo voy a dar El dato exacto Porque todavía tenemos Que platicar con ella Y no me quiero adelantar Con dar una cantidad Una cantidad total Entonces Pero la buena noticia Es que ella mandó 1500 dólares Para Este proyecto Ahora bien También quiero agradecer También quiero agradecer a otra linda persona Que también llamó Y dijo Mari Yo quiero hacer Una ayuda para Doña Alma Pero por el momento Pero por el momento No lo puedo hacer Porque Todavía no puedo Pero Yo quiero ayudar Comprar Comprar blog Entonces yo no sé Cuántas más familias A nosotros Nos duele sacar Un dinero Que son 100 200 Tal vez por alguna causa Pero a ustedes no Que el Señor La bendiga Grandemente Grandemente Palabras Yo no tengo Para agradecerle a usted Y a mi gran Dios Porque es el único Que toca corazones Para Dios Porque les voy a ser sincera Yo Miro las casitas Pero No lo creo A veces Porque digo yo La extrema pobreza Que nos han vivido Para haber todo remolado Y ahora yo suplico Por la mía también ¿Verdad? Porque No tenemos nosotras Como hacerlo Porque Lo que vamos Yo voy trabajando Me lo vamos comiendo Con ella Y si ya no tiene zapatos Lo compro Y su ropita Y ahorita que Lips mire Ahorita desde el 9 de Miro Que cobre No he vuelto a cobrar Yo pienso que me lo van a pagar En junto Pero mientras tanto Vamos luchando Nosotras dos Ajá Y grandemente Bendigo también A los que nos mandaron víveres Porque nos ayudaron bastante Nos mandaron dinero Nos ayudaron De gran manera Y Dios sabe Y conoce Como nosotras vivimos ¿Verdad? Y por eso hemos estado suplicando Pero yo les agradezco bastante A toditos Los que nos han ayudado Yo no les voy a pagar Será Dios El dueño de nuestras cosas De nuestra vida El que los va a multiplicar grandemente Él no se queda con nada ¿Verdad? Y muchas gracias Y muchas gracias Yo lloro de emoción De alegría Porque Y agradecimiento ¿Verdad? Porque yo sé que no cualquier persona Viene y regala Así es Así es Ella decía Ella conmigo Me iba a trabajar Y yo le decía Ella que se esperara Porque yo miraba Que estaban haciendo Aquí alrededor Y le decía yo Espérate mamá Que te veo solo Lo que se va a poder Y Dios es el que sabe Que va a pasar Le decía Y ella Le decía Que mire Ella se va caer Mira la lámina Está roja Y ahora Gracias a Dios Se levanta el cupido Si la verdad Que yo también Como les digo Me alegra mucho De dar esta noticia Aunque me gusta Una buena casa Pero que nos dejan A remodelar Esto es suficiente Y lo vamos a agradecer Dios primero Esto va a estar Antes del invierno Así que Doris Ya no va a haber necesidad De levantar esa lámina Ahí para que te entre aire Vamos a tratar La forma De dejarle ahí Sus ventanas Bueno Como van a ser Dos cuartos Vamos a dejar Una puerta Algo parecido Como a lo de Evely Solo que En un poco Más grande Porque Vamos a dejarle Estos dos metros De corredor Entonces En el corredorcito Estoy pensando Hacerle su pasamanos Para sentarse uno ahí Cuando venga Pablo Páselo antes Pablo Siéntese en el corredor Que bonito Entonces Gracias a Dios Gracias a todos Y Como les digo Vamos a No vamos a empezar ahorita Porque ahorita Están ocupados Los albañiles Pero Yo creo que Vamos a ver Como estamos Vamos a terminar Primero Doña Sandra Porque no podemos tener Un pulchito allá Otro pulchito allá Al final lo terminamos allá Ni aquí Entonces Terminamos Doña Sandra Puede que ya Se venga Chane Y Don Byron Para acá Y mi papá Y Misael Puede que se vayan Para la casa De Doña Noemi Entonces Ahí vamos a ver Cómo le hacemos La cosa es que Vamos a seguir trabajando Con la ayuda de nuestro Dios Así que Nos despedimos ahí Gracias por vernos Gracias por su apoyo Y Nos vemos ahí En una próxima